Música Revienta la bailanda ya comienza el show Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se llena el escenario de luz y color Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se suben a la mesa para ver el mejor Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Cruciendo un traje negro cuando sube el telón Les canta con el alma y con el corazón Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador La gente está aplaudiendo su nueva canción Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Pero al ver su mirada le cambia de color Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador De tantas que ha tenido nunca tuvo un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Aquella que se fue y nunca regresó Volvió el matador, buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón esa mujer Travieso y atorrante jugando al amor Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Llenando de desolven a su corazón Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Petiendo fantasías en una canción Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador De tantas que ha tenido nunca tuvo un amor Revienta la bailanta, ya comienza el show Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se llena el escenario de luz y color Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se suben a la mesa para ver mejor Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Luciendo un traje negro cuando sube el tenor Volvió el matador Buscando un amor Buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Aquella que se fue y nunca regresó Volvió el matador Buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer